Los vaqueros de Dallas Tarde en la temporada. Muy bien, Michael Masker, estamos cerca de comenzar... ¿Sabes qué? Te quiero ver. Estamos cerca de comenzar la temporada de 2019 y por eso ya empiezan los drafts. Nosotros lo vamos a hacer aquí en vivo en NFL Live. Platícanos, ¿quién debería de ser nuestra primera selección? Si quede claro. Si tenemos la primera selección global. Vamos a hablar ahorita de este segmento de puras primeras selecciones. La primera ronda. Ahí lo tienes. Saquen Barkley, por favor. Ok, de una vez te ayudo. No importa qué formato juegues, estándar, PPR, Saquen Barkley, debe ser uno de tus preferidos. Uno de mis preferidos. Ahí está Christian McCaffrey con el número 2, con el número 3, Alvin Kamara. Ok. Porque ya no está Mark Ingram. Es decir, tienes que irte con corredores que puedan correr, por supuesto, y al mismo tiempo recibir. Y estos tres es un gran complemento dentro de sus equipos. Ahora, a mucha gente le gusta hacer selección de Corevax en esta primera ronda, pero nosotros no lo recomendamos. ¿Por qué, Michael? Porque Corevax hay demasiada profundidad, Rebe, compañeros. Un Corevax se debe seleccionar hasta la tercera, cuarta ronda. Por ahí, si te llega al final de la segunda, Patma Holmes pudiera ser. Claro. Pero lo recomendable es empezar con la tercera ronda, Corevax, porque hay muchas, pero muchas opciones. Vamos a reservar a Ben Haskell. Términa esta lista, 4 y 5. Con el número 4 sí creo que va a jugar. Ok. Sí creo que va a estar en la semana 1. Ah, wow. Entonces sí voy a poner así que el Elliot general. Ok. 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 Nada más vamos a ver ahorita qué harías en caso a quién nos seleccionar. Lo que pasó con el Livion Bell la semana pasada, ¿a cuántos jugadores? Por favor, díganme. No dejó. Claro, y es que Livion Bell llevaba dos temporadas consecutivas estando entre los mejores cinco corredores en cuestión de Fantasy 2016 y 2017. Por eso muchos decidieron seleccionarlo para el 2018, pero les quedó mal. Y es que jugó la grandísima. Que ya hay por lo menos tres jugadores ofensivos importantes que no se están presentando. Es correcto. Si que Elliot, que lo acabas de poner en la lista, y también dentro de ellos Livion Bell. Perdón, Melvin Gordon. Melvin Gordon. De los Chargers. Entonces, ¿quién definitivamente no deberíamos de poner en esta lista para nuestra campaña 2019? ¿Con quién no deberíamos de jugar ese riesgo? Sí, sí creo que va a regresar. Ok. Por el otro lado, creo que Melvin Gordon es una situación mucho más preocupante para los Chargers. Yo sí creo que Melvin... Tengo aquí mis dudas. Ok. Se llama Juju Smith-Schuster. ¿Cómo? Sí creo que es un buen receptor. Lo hemos visto como receptor dos, revés. No como receptor uno. Entonces, Juju Smith-Schuster, la primera ronda, ni la segunda, hay que tocarlo. Y lo que acabo de decir, no toques a un quarterback en la primera ronda. Ok. Por favor, es un pecado hacer eso cuando estamos en una liga que se notan demasiados puntos. Muy bien. Yo tendría ahí, entre paréntesis, cuidado con Todd Gurley. Y con esto nos vamos a nuestra siguiente pausa en NFL Live. Muchísimas gracias.